Señor doctor Manuel Machado, distinguidos miembros del cuerpo diplomático de las hermanas repúblicas latinoamericanas que nos acompañan y nos honran por su presencia, dignísimos funcionarios públicos que nos acompañan de las diferentes jerarquías del Estado, amigos de la Facultad de Córdoba, colegas de la Facultad, queridísima familia Machado, hermano el Sáenz. Estamos reunidos aquí, señora María Barbosa, estamos aquí reunidos esta noche porque hay algo que nos une, el sentimiento de amor a Portugal. Y digo esto porque yo pienso que fue ese estado afectivo, esa nostalgia de la tierra, ese interés supremo por esta tierra portuguesa, lo que hizo que la señora Elcira en 1934 escribiera los cuentos para sus nietos que fueron compilados en 1938 por la editorial de Vilanova de Famalicón que se llamó a Minerva y que ya desapareció. Lo que aconteció fue que la señora Elcira, forzada por las circunstancias políticas que vivía Portugal, tuvo que salir con su esposo, el señor expresidente Bernardino Machado, para vivir en el exilio en el exterior. Y comenzó a vivir con gran nostalgia a la saudade, nostalgia por su tierra y por sus nietos. Y escribió estos cuentos que son 62 narraciones fantásticas de aventuras en las que los protagonistas son algunos de sus nietos y los otros meninos y meninas portugueses que dialogan con la naturaleza y que siempre en esos diálogos nos hacen reflectir sobre cómo ser mejores. Y entonces yo leí estos cuentos y sentí una inmensa ternura y pensé que cumplían la función que deben cumplir los cuentos porque siempre están hablando de formar a los meninos y meninas en la bondad, en la generosidad, en la honestidad, en la solidaridad, que es lo que todos procuramos finalmente para tener mayores ciudadanos. Y algo que me llamó muchísimo, muchísimo la atención y es una constante en este libro, es que siempre, siempre está diciendo y haciendo, exaltando que Portugal es un pueblo heroico y valiente, que el pueblo portugués es un pueblo inmortal, que es un pueblo, aquí no te lo copié exactamente como dice, que es un pueblo heroico e inmortal. Y entonces yo estuve pensando que estos cuentos, a pesar de su antigüedad, fueron escritos en 1934, no pierden vigencia, ni siquiera para los meninos, ni tampoco para los adultos. Para los meninos no, porque está formándolos en los valores que nosotros queremos para los próximos ciudadanos. Y para los adultos, en este momento en que estamos en Portugal, podríamos decir, como dice en uno de sus cuentos, la señora Alcira, dice, es la hora de agora, es agora de agora, de tirar de nuestro interior lo mayor de la valentía portuguesa, lo mayor del heroísmo Portugal, para volver a levantar con heroísmo el esplendor de Portugal. Es hermosísimo, dice un cuento eso. Y yo pensaba, eso es lo que en este momento, este país, al que yo también quiero mucho porque somos compatriotas, el año pasado me fue otorgada la nacionalidad portuguesa. Entonces, por eso cada día me gustan más estos cuentos y me gusta más este libro, porque llega al alma de todos y por eso he dicho, lo que nos une aquí es el sentimiento de amor a Portugal, plasmado en este libro. Este libro era el original, es el mismo que el doctor mostró y ahora lo hemos hecho en esta nueva edición al castellano, que tiene el título, Norma, cuentos para mis nietos, el nombre de la señora Elcira Dantas Machado. Hemos hecho aquí, yo quise que un dibujante pintara como si fuera un niño para hacer más agradable a los meninos. Y esta es doña Elcira imaginada por un dibujante de Colombia. En esta moldura está también la figura del presidente Bernardino, mírenla. Aquí está la moldura. ¿Y por qué? Porque siempre estaba a su lado. Y el corazón con una formiguita, porque yo me imagino la señora Elcira con 19 fillos, 20 años grávida. Y fuera de eso, tener tiempo para pensar en el país, para pensar en el Estado, para pensar en que la mujer tenía que tener iguales derechos que los hombres. Que no solamente la mujer tenía que estar a reproducirse, sino también físicamente, pues, sino también ser parte activa en el Estado y ser ciudadana plena. Entonces, todo eso me hizo pensar, esta señora merece. Y nosotros, al otro lado del Atlántico, tenemos el derecho de también conocer esta historia y partillarla, porque hace que nos podamos todos contribuir a hacer de una Iberoamérica como la que queremos. Este libro fue impreso todo en Colombia. ¿Por qué? Porque ya saben que soy colombiana de nacimiento. Y como les estaba diciendo, quisimos destacar en la portada que el prólogo fue escrito por el doctor Mario Suárez, expresidente y es primer ministro de Portugal. Y quisimos destacarlo primero, porque tenemos una inmensa gratitud por el doctor al otro lado del Atlántico. Porque sabemos que el efecto de que él tenía aceptado escribir el prólogo tiene mayor aceptación en Iberoamérica, mayor receptividad en los lectores y sobre todo es un contributo espléndido para que este libro, que es un proyecto de difusión y promoción de la cultura portuguesa en países de nofala portuguesa, pues te cumpla la finalidad para la cual lo hemos establecido. Porque en ese orden de ideas les cuento que el embajador de Portugal y Colombia distribuyó este libro para todas las embajadas de Portugal en América Latina. Así que ya están desde Chile hasta México, está la señora El Cira allá. Están los cuentos portugueses escritos en castellano, con amor a Portugal. Y también este libro vamos a presentarlo a finales de enero en Bogotá en un acto similar a este. Fican todos convidados. Y para la portada también tiene, ¿qué? Pues mi nombre y fuera de eso tiene el logo del Instituto Camoís. ¿Por qué? Por el apoyo institucional que me te he dado el Instituto Camoís y porque el Instituto Camoís, pues su función es difundir la cultura portuguesa y a través de la traducción se cumple esa función. Y entonces hemos falado con el director del Instituto, con la directora del Instituto Camoís. Sí, antes era la señora, la doctora. Sí, señor. Y entonces, ¿para qué? Porque vamos a hacer unas reuniones parecidas a estas. En Sesimbra, donde yo moro, y en la quinta de Moconde, donde tengo mi casa, aquí está el presidente de la Junta de la Freguesía y muchas personas de allá, para hacer que los meninos que están aprendiendo castellano, osan aprender castellano de la mano de la señora El Cira, porque aquí estos cuentos traen geografía portuguesa y amor a Portugal y valores portugueses. Así que vamos entonces a que esta traducción y este libro cumpla esa función y estamos en esa labor con los amigos de la quinta de Conte. ¿Qué más les digo? Por dentro del libro tiene, aquí en la solapa, está una semblanza de la señora El Cira que escribió el doctor Manuel Machado Zamárquez. Ya voces no estén escuchados, es primo de la mayoría de voces. Y aquí, pues hay alguito de mí, dice un poquito sobre mí, y aquí al final, pues dice frases que yo quise escribir para intrigarlos y hacerlos, incitarlos, insinuarles, a ver si los convenzo, para que entren al libro y empiecen a verlo, cómo es de bonito. Fue ilustrado todo, este es un papel fino, blanco, esmantado, y fue ilustrado todo, sintetizando la idea de cada cuento. Cada cuento tiene una moral, tiene una lección, y cada cuento, además de eso, es una incitación, una invitación para amar a Portugal y hacerlo mejor. Y yo pienso que en este momento, vuelvo y repito, es la hora de, como decía la señora El Cira, sacar, tirar de nuestro interior la valentía y el coraje del pueblo portugués, que así, que ten feito que Portugal sea una nación inmortal para levantar de nuevo el esplendor de Portugal y que diga Europa a la tierra entera que Portugal no sucumbió, no falleció, Portugal siempre adelante. ¡Aplausos! 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 En el corte inglés el libro lo van a vender a partir de la semana entrante Y en una librería que se llama Ideal La parte donde venden libros en español en el corte inglés Pues para los que quieran porque es una magnífica prenda de natal ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Tres? 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 Sí ¿Tres?